El día mundial del medio ambiente, evento postergado del día lunes, así que hoy estamos con un día hermoso acá, con mucha gente que se acerca, estamos mostrando los puntos verdes que van a funcionar, las que son las estaciones de reciclaje en los diferentes lugares, estamos con la presentación de la estatua de Juan Gilberto Funes, estamos mostrando las nuevas máquinas que ha adquirido el municipio, incluso los camiones, con la participación de muchas direcciones, estamos muy contentos, la gente hemos tenido mucho éxito, la gente se acerca, quiere conocer la estación de reciclaje, así que bueno, estamos acá desde temprano. La verdad que hicimos como una visita guiada, una mini visita guiada a la estación de reciclado, le explicábamos cómo clasificar los residuos, cómo ingresaban al camión, a la estación y después cómo el camión los recolectaba. Los puntos verdes estarán funcionando a la brevedad, todavía estamos terminando de armar la logística, vamos a empezar con la concientización y la capacitación de las personas que van a trabajar en los mismos para poder después lanzarlo en el resto de los ciudadanos. Por ahora se han adquirido cuatro puntos verdes que van a tratar de cubrir los diferentes puntos de la ciudad. ¡Gracias!